¿Qué tal? Buenos días. El gobierno quiere acelerar la puesta en marcha de reformas para tranquilizar a los mercados que han castigado fuertemente a la deuda en estos últimos días. El objetivo es ahorrar 10 euros. Y en los deportes, el Barcelona se puede poner hoy a un solo punto del Real Madrid. Con una condición que le tiene que ganar al Getazen, el conjunto barcelonista, pero... Mientras se determina cómo se recorta la factura sanitaria, surgen desde el gobierno más propuestas para ahorrar. El ministro Luis de Guindos es partidario de que los ciudadanos con rentas más altas colaboren para sufragar determinados servicios. En todo caso, el gobierno está buscando fórmulas para tratar de ahorrar en sanidad, empujado sobre todo por un dato, por los 16.000 millones de euros en números rojos que a día de hoy presenta el sistema público sanitario español. El gasto no ha dejado de crecer en esta última década y, según las últimas estimaciones, supone ya más del 9,5% del PIB. Les hablamos ahora efectivamente de un maratón de hielo. Este en el Pueblo Norte. Dos españoles han atravesado la línea de salida y uno de ellos además ha logrado la segunda posición. Se trata del segoviano Luis Alfonso Marcos. Así ha sido la aventura de estos valientes. Los ajustes en sanidad y en educación y también la huelga en Iberia son los temas elegidos hoy en los artículos de opinión de los periódicos del día. La razón titula el suyo, una huelga... Pues resumimos ya en poco más de un minuto las noticias de esta mañana. Los mercados examinan hoy los recortes de 10.000 millones en sanidad y en educación adelantados ya ayer por el gobierno. El Ejecutivo ha anunciado además otras privatizaciones y la venta de bancos y de cajas de titularidad pública. El PSOE ha pedido al presidente Rajoy que explique urgentemente esas medidas en el Congreso de los Diputados. Al tiempo que se conocían esos nuevos ajustes, De Guindos apuntaba a un pago sanitario progresivo en función de la renta. Horas después el PP se desmarcaba de esa idea de De Guindos. Floriano ha asegurado que lo dicho por el ministro de Economía es una reflexión de carácter personal exclusivamente. Más cosas. Va a subir el tabaco de las marcas más populares desde hoy ya. Ahora, Altadis traslada al consumidor la subida de impuestos y encarece sus cajetillas en total 25 céntimos. Su competidor directo, Philip Morris, ya lo hizo la semana pasada. Los expertos prevén una caída de las ventas del 8% aproximadamente. Y hoy también termina la operación de un retorno de esta Semana Santa con un ligero repunte en los accidentes de tráfico. Hasta las 8 de la tarde de ayer, 43 personas se han dejado la vida en las carreteras españolas. Son cuatro más que el año pasado. También muy pendientes esta mañana de la evolución de Felipe Juan Froilán, ingresado en este hospital de Madrid después de haber sufrido un accidente con una escopeta de perdigones. El nieto mayor de los reyes de España se disparó ayer en el pie de forma accidental cuando estaba con su padre en la finca familiar de Soria. España, como otros países, se enfrenta a una de las peores situaciones económicas de muchísimo tiempo. En este difícil contexto, señor Rojas Marcos, hablar de este asunto. Hoy está, lo acaban de ver en las noticias de la mañana, el psiquiatra Luis Rojas Marcos, que habitualmente trabaja en Nueva York. Allí, de hecho, ha dirigido varias instituciones de salud pública. Y ahora mismo está en España para participar en un congreso sobre felicidad, nada menos. Señor Rojas Marcos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué quiere uno entrenarse para ser un poquito más feliz? Háblenos, por favor, de lo que usted llama protectores de la felicidad, como por ejemplo hacer ejercicio físico o hablar de nuestros problemas. ¿Cuáles son esos protectores? Bueno, nacemos ya con la tendencia norte. La felicidad nos protege de la enfermedad, por ejemplo, señor Rojas Marcos. Un pesimista o pesimista. Esto de la felicidad viene en los genes, ¿o? Sí. El tiempo ya es una pena, señor Rojas Marcos, pero bueno, vamos a hacer una última pregunta. España, en el ranking general de felicidad, ¿dónde la mantendría usted? Continuamos en las noticias de la mañana. Unas 3.000 personas han recordado al joven Íñigo Cavacas, que ha fallecido después de haber permanecido cuatro días en coma.